Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJs no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Más nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a boche la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego